Gracias amigos televidentes de Detalles del Momento. Vamos a abordar con la Ministra de Salud de Nicaragua, doctora Marta Reyes, el recién anuncio de la campaña que está por iniciar masivamente contra el papiloma humano. Es de importancia y ha traído la atención de tantos medios de comunicación que es importantísimo tener la oportunidad de aclarar una serie de interrogantes que hay sobre este tema. Pero arranquemos Ministra, le doy la más cordial bienvenida, agradecido de tenerla aquí, para nosotros siempre es un placer. ¿Qué es el papiloma humano? Bueno, realmente es un virus, como bien lo dicen las siglas que tenemos, el virus del papiloma humano, como usted bien lo dice, que transmite procesos infecciosos por sí mismo. Normalmente lo que él establece es la presencia de verrugas, que es la infección primaria que él puede producir, pero que también ya con todas las investigaciones de los últimos años, se ha establecido que tiene una responsabilidad importante en la transmisión, además del foco infeccioso propio de él, que son las verrugas, de incidir en la producción del cáncer cérvico-uterino. Entonces, realmente está relacionado con transmisión sexual, pero también tiene la capacidad de poder contaminarse algunos objetos y poder transmitirse también de esa manera. Entonces, para nosotros la importancia de él es el impacto que tiene en provocar en las mujeres, no solamente una infección local, en los hombres también, sino que esa capacidad de poder desarrollar el cáncer en el cuello de la matriz, como decimos nosotros en Nicaragua, y que realmente ha habido un esfuerzo de nuestro buen gobierno por establecer un plan de abordaje del cáncer en la mujer como una prioridad, tanto en el cáncer de mama, que nosotros desarrollamos estrategias de ultrasonidos, de mamografías, en diferentes formas, en las unidades de salud, en ferias, en megaferias, para poder detectar oportunamente este cáncer y dar una respuesta oportuna y asegurar la vida de las mujeres. Y en el caso del cáncer cérvico uterino, el Papa Nicolau, que es tan importante que las mujeres nos lo realicemos, y que determina la oportunidad de hacer una acción directa para poder realmente garantizar la atención inmediata y realmente responder a esa necesidad que tienen nuestras mujeres. Pero esta pregunta se relaciona con la vacuna, que nosotros estamos anunciando el día lunes, que ya contamos con esta vacuna del virus del papiloma humano, y la importancia está en que él produce lesiones infecciosas propias locales, pero también tiene lamentablemente el poder transmitir y desarrollar el cáncer uterino. Y esto para nosotros... Sí, puede ser letal. Sí, porque si usted, al igual que cualquier otro cáncer, no lo detecta oportunamente, no da el tratamiento, las personas pueden desarrollar los cuadros que se asocian a este tipo de enfermedad y realmente podemos llegar a fallecer. Por eso, ese gran esfuerzo de nuestro gobierno en trabajar en la prevención, en la promoción, en la detección oportuna y en el tratamiento inmediato para poder responder a esta situación. En esta oportunidad se calculan 600.000 dosis, entiendo, para edades de 10 a 14 años en niñas. ¿Por qué entre 10 y 14 años? Bueno, realmente es importante determinar que esta vacuna, se puede aplicar esta vacuna que estamos introduciendo en nuestro esquema básico. Ya con esto nosotros tenemos 18 enfermedades que proteger con el esquema básico que nuestro buen gobierno ha venido desarrollando durante estos años. ¿No se había dado antes? No, es primera vez que se aplica en Nicaragua en el sistema público, porque en el sistema privado había, pero tenía un costo inaccesible, ¿no?, para la mayoría de la población. ¿De cuánto hablamos, ministra? Porque eso es importante que lo sepa la población. Más de 100 dólares, más o menos, tiene su costo en la parte privada. Entonces, es importante ese esfuerzo que nuestro gobierno está haciendo para introducirla en el esquema de vacunación. Esta vacuna puede ser aplicada, así como lo estamos haciendo acá, en la prioridad de las niñas, en niños y en otros grupos de edad. Pero la recomendación de los expertos de la OMS y de la OPS establece que el grupo de prioridad son las niñas. Y por eso es importante la edad, porque lo más recomendable es que se aplique antes de que iniciemos la vida sexual activa, porque el riesgo de transmisión cuando ya uno inicia la vida sexual activa es mayor. Entonces, esta vacuna viene a sumar uno de los ejes más importantes en el abordaje del cáncer cervicuterino, porque usted va a poder ya proteger a nuestras niñas de 10, de 11, 12, 13, 14 años previo al inicio de su vida sexual activa y va a poder realmente proteger y garantizar esa inmunidad que se requiere para establecer esa lucha inmunitaria contra el virus y que no pueda desarrollarse ni las infecciones primarias, que son las verrugas, ni el proceso de desarrollar un cáncer de la matriz. ¿Este virus, ministra, es propio del género femenino? No, puede estar también en los hombres, porque acuérdese que al tener contacto puede transmisirse también en el hombre, puede estar relacionado con verrugas en la parte genital de los hombres y también en algunos cánceres de pene. Se lo pregunto porque en este caso no hay niños, solo niñas. Solo niñas, porque todos pueden ser vacunados, pero la prioridad establecida y con el riesgo que tenemos las mujeres, pues nuestro buen gobierno está iniciando con la protección del grupo más sensible, de mayor riesgo y que puede desarrollar este tipo de lesiones cancerígenas a nivel del cuello de la matriz. El esquema que vamos a utilizar nosotros es de dos dosis. Es importante la primera dosis que se va a aplicar prácticamente a partir del próximo lunes, 6 de noviembre, hasta el 15 de enero, dos meses y una semana o nueve días más de la segunda, tiene que aplicarse a los seis meses. Entonces la niña que se aplique el día lunes, 6 de noviembre... ¿Seis meses después de la primera? De la primera. Posiblemente ya en mayo, junio, estamos nosotros desarrollando el proceso de aplicación de la segunda dosis. Y es importante que reciban las dos dosis para tener el nivel inmunitario para proteger a las niñas contra estas situaciones relacionadas con el virus del papiloma humano. Es importante también saber que hay varios virus, pero los más relacionados con la transmisión del cáncer, en el caso de las mujeres, es el virus del papiloma 16 y 18. Hay otros que tienen menos importancia y hay otros que no se relacionan con la transmisión del cáncer, sino solamente con la infección local que se puede presentar a nivel del área de los genitales, tanto de hombres como de mujeres, como usted lo indica. Ahora, ¿estas 600.000 dosis, ministra, son 600.000 dosis en el primer proceso y 600.000 en el segundo, o son 300 y 300? Son 300 y 300. Aproximadamente nuestra población, según el censo levantado por nuestros sectores, recordemos que nuestro modelo de salud familiar y comunitario establece tener identificado la población de las diferentes familias que se atienden en los barrios y comunidades, y ellos levantaron el censo de nuestra población, del grupo de 10 a 14, y realmente anda aproximadamente por 300.000, 200.000 y pico. Ahora, las personas, los padres de familia que van a llevar a los niños a vacunar, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Dónde van a ser atendidos? Entonces, es muy importante dar a conocer la estrategia. La estrategia establece la vacunación en nuestras unidades de salud, centros, puestos de salud, los sectores, que prácticamente es la base de nuestro modelo, que atienden aproximadamente en el Urbano 5.000, en el Rural 3.000. Ellos ya atienden los censos de sus niños, pero también las escuelas. Las escuelas, porque ahí tenemos un importante, casi la mayoría de los niños de la edad que van a ser beneficiados con esta protección, también están en las escuelas. Entonces, hay estrategias dirigidas desde las unidades, desde el sector y el trabajo coordinado con el Ministerio de Educación para también asegurar ese proceso. Es muy importante que nuestras familias sepan. Esta es la introducción de una nueva vacuna al esquema de vacunación nacional y al igual que lo hicimos en la COVID, al igual que lo hicimos en la influenza en su momento, como es una vacuna nueva, va dirigida a niños. En esta primera etapa se va a solicitar una hojita de autorización. Es voluntaria. Es voluntaria. La mamá, el papá puede firmar esa notita que se va a entregar, o el tutor, porque a veces hay niños que están bajo la tutela del abuelo, de la tía, entonces ellos autorizan, igual que lo hicimos en la COVID, de consentimiento de que están de acuerdo en que se ponga la vacuna y disposición a recibir la segunda dosis seis meses después de la aplicación de la primera dosis. Eso es muy importante. Y es importante también que nuestros padres de familia sepan, como usted bien lo dice, el cáncer es una enfermedad que nos afecta, una de las principales afectaciones en morbilidad y en mortalidad en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, esta es la oportunidad de proteger a nuestras mujeres desde su etapa de niñez en este aspecto. Y creo que es muy importante ver cómo nuestro buen gobierno viene estableciendo ese trabajo coordinado de detectar temprano, de atender inmediato, pero ahora de prevenir esta relación que hay con este virus en el cáncer de la matriz. Entonces, es importante que nuestros padres de familia tengan esa información clara de cuánto impacto tiene, cuánto impacto tiene que nuestras niñas sean protegidas con nuestra vacuna para su futuro. E indirectamente, si la mujer está protegida, también los hombres, si tenemos, que a veces es un complejo, pero deberíamos de ser parejas que no tengamos poligamia, pero si fuéramos monógamos todos, eso ayuda a que la pareja también no se contamine con este tipo de virus. Y realmente es iniciar. Creo que nuestro gobierno ha establecido esa prioridad recomendada de iniciar por el grupo de mayor riesgo que son las mujeres y vamos a ir valorando en el futuro el poder a lo mejor ampliar a otros grupos. Pero es importante que la prioridad se está cumpliendo en la protección de nuestras niñas. Ahora, ministra, siempre surge cuando viene un proceso de vacunación. Ay, que me puede dar una reacción negativa y hay sugerencias de los fatólogos que te dicen no, no te vayas a vacunar. Pasó en el COVID y muchas personas, por eso, pues, pudiendo estar aquí, están en otro lado. Entonces, ¿qué tipo de reacción puede provocar esto? Realmente es importante reconocer que aunque las personas puedan tener temor, hay reacciones que ya son esperadas. Dolor en el lugar de aplicación, algunos pueden presentar fiebre, pero son malestares generales. Que no es solo por esta vacuna, es en todas las vacunas. Que la producen todas. Realmente todas las vacunas tienen ya reacciones esperadas, decimos. Que ya se han visto desde el punto de vista epidemiológico que se relacionan siguientes tipos de reacciones. Hay experiencia en otros países de la aplicación de esta vacuna que realmente no tiene antecedentes de situaciones de gravedad propias de la vacuna. Realmente lo que se establece son este tipo de reacciones propias de la aplicación en el lugar, que me puede doler el brazo, que me puede dar una reacción de fiebre, pero no hay mayores complicaciones. Otro aspecto importante es la parte de la confianza en el sistema de salud de la población y de la confianza en las vacunas. Somos uno de los países de la región de las Américas que tenemos cobertura de más del 95%. Las introducciones de las vacunas que normalmente el primer año es de un 70% en cualquier país del mundo, o menos, si la gente no tiene esa disposición a protegerse a través de vacunas, en nuestro país nunca ha sido así. La introducción de una nueva vacuna establece una respuesta y lo vemos con la COVID que fue nueva y que realmente logramos la mayor cobertura de protección de nuestra población en los países de Centroamérica. También con la rotavirus neumococo en su momento, nosotros logramos más del 80-90% en el primer año, porque puede existir, como usted dice, poblaciones que tienen alguna duda, que tienen acceso a Internet. Encontramos aquellos grupos antivacunas que viven hablando de ese tema, pero realmente la respuesta de nuestra población para la prevención y la protección siempre ha sido muy importante y positiva. El hecho de que nuestras madres guarden sus tarjetas, que cumplan con la cita, porque vamos a entregar la tarjetita, la tarjetita va a decir la fecha en que se aplicó su primera dosis, pero va a tener en lápiz de grafito la fecha de cita para la segunda dosis. Aquí pedimos a los papás también que revisen, que estén pendientes de cuándo le toca y la lleven a la unidad o al punto donde fueron vacunados la primera vez. ¿En todos los centros de salud? En todos los centros, en todos los puestos, en los sectores. O sea que el día 6 de noviembre, todas nuestras unidades van a estar en disposición de tener la vacuna para aplicársela. Y también la estrategia escolar. ¿En los centros de salud le hace también los hospitales o no? Centros y puestos. Ok. Y sectores, donde está el médico, el equipo donde está el médico y los dos recursos de enfermería. No los hospitales. No los hospitales en este momento, pero sí la estrategia de la escuela que también es importante. Ya se han hecho las coordinaciones a través de nuestro buen gobierno con el Ministerio de Educación para facilitar todos estos procesos. Poder realmente dar con tiempo a los papás la información. Saber que hay una esquela de consentimiento que ya tienen que revisar y poner su visto bueno. Pero, como todo proceso de introducción de una nueva vacuna, siempre es responsabilidad que las familias expresen su voluntariedad de proteger a sus niños. Hay antecedentes de informaciones de pocas reacciones adversas importantes y que la mayoría son reacciones esperadas y más que todo de tipo local en aplicación que nos la dan prácticamente todas las vacunas. Ahora, Ministra, ¿cuál ha sido el comportamiento del papiloma humano? Bueno, realmente en nuestro país hay una revisión de poder detectar oportunamente esta situación y realmente más del 70% de los cánceres están relacionados con esto. Entonces, por eso creo que la importancia de proteger a nuestras niñas a temprana edad antes que inicien su vida sexual activa, que el riesgo ya es mayor, puede servir. Porque como hay diferentes tipos, puede ser que yo tuve contacto y tengo un tipo de virus, pero otros no. Y posiblemente la vacuna me vaya a proteger contra los otros. Pero lo importante es partir de cero. Que la niña no haya iniciado su vida sexual activa, que no tenga una condición de riesgo ya asociada, donde ya la vacuna el impacto va a ser menor. Porque posiblemente ya sea soy mayor, ya inicié, ya me casé. Alguna situación ya tengo y no va a poderme proteger contra el 100% de los virus que están relacionados, sobre todo con el 16 y el 18, que es el más frecuentemente asociado. Más del 80% de los cánceres relacionados con papiloma del virus humano son de este tipo. Ya el resto son menores y los dos que le digo que no tienen relación con esa producción de lesiones cancerígenas, nada más locales. ¿Cuál es la característica y el mecanismo de adquisición de estas 600.000 dosis? ¿Presupuesto propio de la institución, donación, cómo fue? No, esta es compra. Realmente es un esfuerzo de nuestro buen gobierno de garantizar el financiamiento para la compra de estas vacunas. Pero no solo implica la vacuna, esto implica todo lo que se requiere para la aplicación, el algodón, las cajitas de seguridad que vemos en los puestos donde una vez aplicada la vacuna, la jeringa se ingresa ahí para evitar riesgos de pincharse nuestro personal de salud. Y implica todo el proceso de comunicación, de informarnos, los afiches, todo lo que se entrega, el material de registro. Aunque ya nosotros ya hemos avanzado en nuestro sistema de registro de todas las vacunas del país, con la situación del COVID se estableció un sistema computarizado donde ya nuestro personal puede introducir, según el nombre de la persona, las vacunas que los niños tienen, las diferentes vacunas del esquema del país. Y eso es muy importante porque nos permite localizar a la niñita Marta Reyes, que ahora vivía en Managua y se fue a León. Pero como ya el sistema lo establece, podemos dar seguimiento y la continuidad para que completen el esquema y realmente se protejan contra las enfermedades según el grupo de edad. Porque tenemos vacunas para niños, vacunas para jóvenes, vacunas para los adultos mayores y eso nos permite ese seguimiento oportuno y esas dosis adicionales que ponemos de la COVID establece que ya niñito Axalón recibió su esquema básico, recibió su adicional en tal año y vamos dando la continuidad. Y al sector le permite la búsqueda de aquel niño que por alguna razón, enfermedad, porque estaba en otro lugar y le asistió a su fecha y le permite ir a buscarlo a la casa, que es la parte de nuestro modelo que facilita el acceso a las familias directamente a través de la visita casa a casa, a través de la participación organizada de nuestra comunidad que está siendo capacitada constantemente en los diferentes temas de salud para que puedan apoyar y realmente apropiarse del desarrollo de nuestro modelo. Un modelo importante donde la comunidad es el protagonista. Ministra, me fascina estar con usted porque a nivel de metralleta conocemos una gran cantidad de informaciones que se sirven en tiempo puntual. Tengo que hacer una necesaria pausa comercial. Venimos a abordar otros temas. Hay también un alto interés por arreciar la campaña contra el cáncer en nuestro país. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Estoy amigos con la doctora Marta Reyes, ministra de Salud de Nicaragua. También está en la mesa de la actualidad nacional y sobre todo de las atribuciones y competencias del Ministerio de Salud el arreciamiento de la campaña contra el cáncer. Una campaña que es estratégicamente vital para la defensa, para la defensa, para la vida de muchos nicaragüenses que han sido afectados por diferentes tipos de cáncer, pero que contamos con los mecanismos especializados para poder combatir y contamos con esa tecnología mucho más pasando mucho más por países de la región que dicen tener economías mucho más fuertes que las nuestras, pero no tienen los servicios tecnológicas para combatir ese problema. Doctora. Bueno, realmente es importante lo que usted está enfatizando. Creo que la otra diferencia sustantiva es que esa atención que se brinda es totalmente gratuita. Y eso significa el cumplir con esa prioridad que el comandante Daniel y la compañera Rosario establecieron desde el año 2007 de restitución al derecho a la salud. Una salud que sea digna, una salud que sea integral, una salud gratuita, que se brinde con esa calidad que implica infraestructura, tecnologías, de equipos de avanzada, capacitación y fortalecimiento de nuestro personal para poder ir al día con todas esas nuevas tecnologías, pero también ofrecerlo con cariño y con amor, que hace una diferencia sustantiva, porque yo puedo brindar la atención técnicamente, mecánicamente y está bien, pero si usted la brinda además de ese aspecto que tiene que ver con la atención técnica, con un aspecto de cariño, de amor hacia la población y hacia los pacientes, eso hace una diferencia sustantiva. Y creo que el gran esfuerzo y la inversión en salud que se viene haciendo, al igual que en educación y en otras prioridades, vivienda, carretera, electricidad, cuando vemos esos avances que nuestro país ha venido teniendo como ese plan nacional de priorización que hace nuestro buen gobierno, establece esta respuesta también el día de hoy. Ya no solamente atender la lesión, el daño, sino prevenir. Siempre hemos dicho que prevenir es más barato que atender una situación de enfermedad, de complicación. El costo de una atención en hospital es mucho más cara que el poder realmente, aunque es una vacuna que tiene su costo importante, es más barato el costo de prevenir que de curar. Y es importante también que la vida no tiene precio. Y en este caso, el rol de la mujer en nuestra familia es muy importante. Creo que en Nicaragua el rol de la mamá, de la hermana, de la hija, de la sobrina, de la prima, es clave. Somos una familia matriarcal. Habemos más mujeres. En nuestro gobierno ha establecido esa igualdad de superar el 50 en todas las acciones. Y creo que esa prioridad que nuestro buen gobierno da a la atención de nuestras mujeres es fundamental. Y el hecho de tener un programa de inmunizaciones emblemático que nos ha permitido recibir reconocimientos internacionales establece ahora esta prioridad de introducción de esta nueva vacuna que va a proteger a nuestras niñas, va a prevenir la transmisión del cáncer por este tipo de virus del papiloma humano y que viene a ser una respuesta necesaria a completar todo ese programa de atención a la mujer en la prevención del cáncer. Así como usted lo dice, tenemos cuatro cánceres que tenemos trabajando. El de mamas en la mujer, el cáncer cervicuterino, en los hombres el de próstata y también el del tubo digestivo que es uno de los más frecuentes. Entonces estamos haciendo endoscopía, estamos haciendo ultrasonido, estamos haciendo mamografía, papá Nicolau, pero ahora se completa en el cáncer del cervicuterino y en la respuesta de atención a las mujeres que juegan un rol tan fundamental en las familias nicaragüenses el poder proteger a nuestras niñas y el poder garantizar esa respuesta inmunológica temprana que va a prevenir esta situación cuando ellas ya inician su vida sexual activa y realmente tengan las mejores condiciones para desarrollarse. Así es que este es un salto cualitativo de poder garantizar la protección de nuestras niñas contra este mal que realmente afecta a todo el mundo y que nuestro buen gobierno ha establecido como una prioridad. El doctor Gustavo Porras, en una reciente sesión de la Asamblea Nacional, haciendo un recuento de lo que representaba hoy, hoy, el sistema de salud viniendo de donde rescatamos uno de los derechos humanos fundamentales de los nicaragüenses, nos refería que no es que solo tenemos dos, sino que ahora estamos en el proceso de instalación de un tercer acelerador lineal, que esto es fundamental para combatir el cáncer. Sí, es importante, ¿no?, todo el esfuerzo que se está haciendo con estos equipos de alta tecnología, de alto costo, que no teníamos esa respuesta, ¿no?, antes del 2007 y que se ha hecho un esfuerzo, ¿no?, por asegurar estos procesos de dar solución a los problemas del cáncer a través de esta alta tecnología. Pero también es importante todo ese esfuerzo en la detección temprana, en el tratamiento oportuno, en el diagnóstico que se haga en tiempo y forma para dar respuesta, porque realmente es difícil ver a un ser humano, mujer o hombre, que se va deteriorando por una condición que se pudo haber detectado tardíamente. Aún los mismos exámenes, la cantidad que se hacía antes con la cantidad de diagnósticos que se hacen a toma de PAC, mamografía, ultrasonido, radiografía, es impresionante y esa es la oportunidad que está teniendo nuestra población en poder, en este caso, estas enfermedades que pueden ser fatales, de poder detectárselo a tiempo, poder establecer las quimioterapias, las radioterapias necesarias para poder dar respuesta y ver con qué cariño y con amor en estos diferentes dos lugares que tenemos para esa atención se espera, la población se brinda. Es realmente esa, creo que de los lugares donde más cariño hay hacia el paciente es en estos lugares. Realmente la gente refleja que son bien atendidos, se le da un trabajo de respuesta integral, porque hay psicólogos, hay nutricionistas. Cuando yo tengo un cáncer, además del tratamiento de radioquimio que se define o de las dosis, se tienen que combinar. También es importante el apoyo psicológico a la familia, a la paciente, qué debe de comer, el rol del nutricionista, o sea, qué es un abordaje integral, no es simplemente llegar a decir, pongo mi brazo y me ponen el suero con todos los medicamentos necesarios, sino que se hace ese abordaje, cómo la familia debe de apoyar y ser el sostén de ese paciente y cómo el paciente también debe apropiarse y tener las mejores condiciones para enfrentar su situación de salud. Entonces, damos un salto cualitativo, no solamente con el equipo, no solamente con el tratamiento, sino que la parte humana de abordar este tipo de situaciones y ese abordaje integral con diferentes especialidades, realmente es la diferencia que hace este proceso. Y es importante, ¿no?, el hecho que todo esto que tiene un costo gratuito. Y ese es el esfuerzo de dar ese financiamiento de parte de nuestro gobierno a las atenciones en salud. Y es interesante, doctora, no solo tener la infraestructura, tenemos monumentales hospitales ya construidos y los que vienen, que van a ser una referencia centroamericana inigualable, porque no lo va a tener ningún país excepto Nicaragua. Pero es importante, además de eso, la tecnología, sí, la formación profesional del recurso humano que atiende, sí, las relaciones humanas, sí, pero además de eso, ministra, la confianza en el sistema de salud. Porque uno que platica, conversa en diferentes medios y ambientes, uno se da cuenta que vienen de otros países. Atenderse nicaragüenses que viven en Estados Unidos, en España, y saben que una pinche cortadura le puede llegar a costar hasta 8 mil dólares, si no tienen seguro. ¿Qué más una operación de corazón abierto o de cáncer o de lo que sea? Así es, creo que es muy importante todo este esfuerzo de la atención primaria, que es la base de nuestro modelo de salud, pero también cómo se ha venido fortaleciendo las especialidades. Este proceso de capacitar recursos, como usted lo dice, de tener hospitales de avanzada, como es el Belispay aquí en Managua o en el caso de Chinandega, pronto esperamos en Dios de Leodra, en León, el hospital de la parte de Bilbo, y que es fundamental para atender toda esta población de la costa caribe, del que tenemos en Ocotal, y todo ese proceso que se ha venido invirtiendo en mejoras. O sea, hay áreas, tal vez hospitales que no se han construido, pero que también se mejora su ambiente de consulta externa. Hemos recientemente inaugurado la emergencia del hospital de Masaya, cuidados intensivos, la parte de las mejoras de la atención de los niños neonatos recién nacidos. Entonces, realmente hay un esfuerzo de que, si no es construcción total, es la mejora de áreas sustantivas de atención a la población para asegurar esa comodidad, para asegurar, por ejemplo, una emergencia de Masaya, que ahora tiene un espacio importante, tiene seis consultorios, tiene equipamiento para enfrentar una situación de emergencia que se presente de manera inmediata, y así se va avanzando. Los granadinos con el Hospital Japón ahorita están más facentos que nunca. También ha habido un cambio sustantivo, porque es una estructura antigua, entonces hemos venido mejorando todo lo que es el techo, y ahora la parte de la unidad de cuidados intensivos y la atención a los niños. Es importante todo ese esfuerzo que se va realizando para garantizar cada día esa mejor atención, con esa calidad y esa responsabilidad que nuestro gobierno ha asumido en brindar realmente esa atención digna y realmente con esa calidad humana que se necesita, que transforma el eje de la atención de nuestros pacientes. Creo que nuestra población, como usted ya lo dice, tiene una confianza en el sistema de salud, pero tiene esa confianza porque confía en nuestro gobierno, en esas promesas cumplidas cada día por parte de nuestro presidente, y de nuestra vicepresidenta, de ir asegurando. Ahora vamos en la línea de ir ampliando mamógrafos. Ahora vamos en esta línea de ir ampliando, como usted dice, ese acelerador lineal que ha venido a responder a muchas necesidades de nuestra población, pero también más exámenes, más diagnóstico temprano, más respuesta de la atención, más especialistas. Nosotros tenemos ahorita para Leodra, que recién va a venir a principios del año, cuando ya estemos casi listos para iniciar un cardiólogo intervencionista que va a ampliar la respuesta, como usted lo dice, de poner marcapasos, de hacer un tipo de cirugía que no estamos haciendo tal vez en el país, en este momento, pero la idea es ir poco a poco avanzando y dando soluciones a problemas que años atrás no tenían una respuesta. Eran impensables. Es una respuesta y que realmente lo que nos quedaba es tratamientos paliativos hasta que Papá Chú dice hasta aquí llegamos y nos toca ya estar en su presencia. Entonces realmente ha habido un esfuerzo importante en ese avance de las estructuras nuevas. Ya tenemos diseños para nuevos hospitales, estamos trabajando en esa línea para el de Carazo, estamos para el de Nagarote, el hospital primario, y así cada respuesta que se da para que ese hospital primario garantice la atención de las cuatro situaciones básicas, como es la parte de ginecocotetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, y que ya realmente nuestra población tenga más cerca de ellos esa respuesta inmediata y no tenga que trasladarse a un departamental o a un nacional. Entonces, una de las prioridades que siempre nos ha marcado el presidente es el acceso. Y así usted mira las brigadas, las ferias, las megaferias que están llevando las especialidades, lo más cercano a la población que está más lejana. A esos territorios donde... Y son multitudinarias. Multitudinarias, miles de personas bajas. Esta estábamos viendo las fotografías y todo el impacto, las acciones de la de Boaco, que fue de ortopedia, donde además de atender los especialistas de ortopedia, tenemos fisiatría y tenemos también la medicina natural, donde los pacientes también reciben masajes y ventosas y realmente es importante acupuntura, que ayuda también a los procesos del dolor. Tenemos clínicas del dolor prácticamente en todos los municipios del país y esto va ampliándose. Entonces, usted mira que es una respuesta realmente integral. Te mide el especialista que te va a atender y diagnosticar tu proceso, pero también está, si es una lesión que necesita ya rehabilitación, está en la oficiatra ahí para asegurar. Y si tenés esa parte de utilizar la medicina natural que se ha tenido una buena respuesta en la población, el uso de la acupuntura, de las ventosas, de aromaterapia, de masajes, va avanzando sustantivamente a garantizar realmente la oportunidad de atención a nuestros pacientes de una manera totalmente integral. Muchísimas gracias, Ministra. Gracias a usted. Yo sé que le gusta el café, llévese esa tacita versión Paz de detalles del momento y esperemos que a lo mejor en lo que resta ya de este 2023 nos reencontremos para hacer un balance de lo que son los resultados efectivos de este año. Usted, amigo televidente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, será hasta el próximo lunes, si Dios así nos lo permite.